Señor Jesús, querido Dios Mi salvador, mi rey lector Eres poderoso, eres majestuoso Eres mi amor, eres lo mejor Sinti nada su el sol Contigo a la gloria gloria Sinti nada su el sol Cuatro, mi rey lector Sinti nada su el sol Sinti nada su el sol Más de la gloria gloria Señor Jesús, querido Dios Mi Salvador, mi Redentor Eres poderoso, eres majestuoso Eres mi Amión, eres lo mejor Sin ti nada soy, soy contigo a la gloria gloria Gracias por ver el video Gracias por ver el video